Rivera Reyes Guadalupe Elementos de la seguridad pública de Ixtapaluca recibieron uniformes nuevos otorgados por el Ayuntamiento para que puedan realizar el trabajo diario y cuidar la seguridad de los habitantes. Gracias a la gestión y aprobación del Cabildo se nos hace entrega de estos uniformes. Como todos sabemos, el problema de inseguridad es un problema nacional. Que no vamos a poder erradicar si no es con un plan de gobierno mejor estructurado. Por su parte, la edil de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, comentó que el gobierno municipal trabaja en conjunto con la policía para impulsar la seguridad. Si buscamos en esta administración ir cimentando las bases de un hombre nuevo, nuestra policía debe de ser ejemplo de ello. Nuestra policía debe de ser la vanguardia de que podemos convivir en una sociedad de trabajo, en una lucha conjunta para progresar todos. Por eso el día de hoy que entregamos los uniformes es una oportunidad para refrendar nuestro compromiso para todos ustedes. Expresó que los elementos de seguridad pública son parte fundamental de Ixtapaluca para la convivencia de los ciudadanos. Tenemos que hacer algo y en Ixtapaluca, cada quien haciendo nuestra labor, tenemos que tratar de mitigar esa gran angustia que tienen en las colonias populares o en las unidades habitacionales. Con programas de integración social, con programas de actividad colectiva. Por eso para Ixtapaluca es de suma importancia que ustedes sigan haciendo el trabajo de proximidad. Reporto para Canal 6, Cecilia González.